Buenos días a todas y buenos días a todos. Me da mucho gusto que el día de hoy estemos en Tlaxcala celebrando el arranque de la segunda sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en la zona centro. Nos sentimos muy distinguidos de que este evento tan importante se realice en nuestro querido estado. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Y así con este gusto y con esta distinción que tenemos en Tlaxcala, saludo con todo afecto al subprocurador Elías Beltrán, quien es procurador en funciones de la República. Bienvenido, procurador. Nos da mucho gusto que estés esta mañana con nosotros y nos brinda la oportunidad de que en esta sesión de zona centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, varios de los temas de la región se traten con toda curiosidad y en detalle a partir del intercambio de experiencias de los estados que conforman la zona centro. Muchas gracias, procurador, por estar aquí. Saludo con todo aprecio al presidente del Congreso, a mi estimado amigo el diputado Alonso Arevalo, y a la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, a la magistrada Elsa Corneo. Saludo con todo aprecio a los procuradores y fiscales generales de la región centro del Estado de México, de Morelos, de Puebla, quien además como fiscal general es el representante de la zona centro de Hidalgo, de Guerrero, y por supuesto de nuestro querido Estado. Con todo aprecio saludo a la subprocuradora y los subprocuradores, a la visitadora de la PGR, al presidente municipal de Guamanta, a las magistradas y los magistrados, y diputada y diputados locales que nos acompañan el día de hoy. Quiero mencionar que el tema de la procuración de justicia está en el interés de los ciudadanos día a día. El hecho de que la ley se transforme en justicia cotidiana es un hecho que los ciudadanos esperan cada vez que encuentran un incidente que lamentablemente los pone en una condición de víctimas o en una circunstancia adversa que requiere la intervención de la autoridad en el ámbito de la justicia. Como bien mencionó nuestro procurador en el Estado y el procurador en funciones, don Alberto Elías Beltrán, el país durante cerca de 10 años ha estado trabajando para poner en marcha un sistema penal acusatorio renovado. Ha tomado tiempo, esfuerzo y seguirá tomando aprendizaje necesario para que perfeccionemos la manera en la que la procuración de justicia va tomando el perfil con el que originalmente se diseñó en este nuevo sistema. Tenemos aún que reforzar la manera en la cual nuestros recursos humanos ponen en marcha el sistema penal, no necesariamente referido a las características de su diseño, sino a las características de su puesta en práctica. Ya mencionó el procurador en funciones la necesidad de que nuestras carpetas de investigación estén mejor integradas de modo más sólido y de que las actividades de todas las autoridades en el transcurso de cada fase de la puesta en práctica de un caso en el nuevo sistema funcione adecuadamente. Sigue siendo una dificultad y un reto el hecho de que tengamos recurso humano perfectamente capacitado para poder argumentar ante la autoridad el hecho de que si un delito no se encuentra en un catálogo para que exista detención preventiva, se pueda explicar las razones por las cuales sí debería ocurrir esa detención. De modo que el reto continúa para que podamos responderle a la sociedad en términos de lo que cada ciudadano espera que es justicia cotidiana. Esta reunión regional va a dar la oportunidad de que se puedan intercambiar experiencias sumamente valiosas entre los estados de la región. También nos dará oportunidad de que se puedan determinar los lineamientos de actuación que nos puedan hacer más eficientes en nuestros respectivos estados, así como trabajar sobre la homologación de protocolos. El trabajo de inteligencia, de intercambio de información de acuerdo como marca la ley, nos da oportunidad de trabajar en equipo regionalmente y esto es muy importante para ser más efectivos. En el caso de Tlaxcala, el procurador en funciones refirió el tema de trata de personas. Durante décadas el tema de trata de personas en México no solamente no se puso en la visión general de la problemática en materia de procuración de justicia, sino que no ocupaba en el ámbito de análisis de lo público un interés. Fue hasta esta década y años recientes que en diferentes lugares del país el tema comenzó a tomar mayor atención. Nosotros estamos comprometidos con el hecho de, por un lado,